Hay grandes cambios en la radio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Llegaron tarde? ¿Cómo te va? Yo elogiándote, diciendo que son la gran figura de la radio. Estás diciendo barbaridades. ¿Te escuché? Yo soy feima. ¿Te escuché? Yo soy feima. Dijiste que las editoriales me las haces vos. Bueno, y algunas ideas te doy, porque después te veo en la nación a la tarde. Y digo, pues este pibe estuvo mamando. Te choré, te choreo mucho. Estuvo brevando de mi néctar. Absolutamente. ¿Qué haces? Estoy babi chicoparizando. Babi chicoparizando, no sé. No sé si es bueno o es malo, pero... No sé, pero Canosa... Es malo, dice ella. No, pero Canosa se babi chicoparizó y se está haciendo una mierda. Así con los consoladores parece una pornográfica. Se fue el carajo. Se fue el carajo. Estuve en una fiesta, una banana, no sé qué. No, no, ya. Déjalo ahí. Está loca, enloqueció Canosa. Bueno, contame. Más. Contame. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá con ustedes. ¡Qué boludo! ¿Viste cómo llenar? ¿Vos cómo te identificabas de género? ¿Sos varón? ¿Sos mujer? ¿Sos X? Mirá. ¿No binario? Yo, la verdad... Me gustaría saber. A esta altura, lo primero que me gustaría tener es sexo. No, pero esto es género, es otra cosa. Sí, género. ¿Cómo te autopercibís vos frente a la vida? La verdad, te voy a hablar serio. Te voy a hablar serio. Esto es todo una payasada. Bien, perfecto. Yo creo que todos nacemos con los dos sexos. Todos nacen... Claro. No entiendo. Bueno, yo, la verdad que tengo más que ver con la filosofía que con el pragmatismo berreta periodístico. Ok. Nosotros nacemos con XXXI incorporado. Ah, claro, claro. ¿No? Y nosotros, después del tercer mes de embarazo, definimos nuestro sexo. O sea, se te hace un clítoris, se te hace un pene. Ajá, perfecto. Partiendo de ahí, la elección es personal para donde te guste y lo que querés disfrutar y no creo que sea una cuestión del Estado. Es más, la payasada de hoy tendría que ver con un trámite burocrático del registro civil que te diga, señor, ¿qué sexo quieres? Me autopercibo, ni hombre ni mujer. Listo, a la mierda. Y no acepto esas parodias ridículas. Además, no te autopercibís. Datos quiero. Datos, o sea, porque yo puedo autopercibirme para conseguir un laburo y después no percibirme más. Pero, yo te puedo hacer una pregunta. Hay 20 millones de pobres, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? 12 millones de, perdón, ciento y pico de mil muertos. Bueno, 102 mil muertos, 20 millones de pobres, 5 millones de... Es un quilombo el país. Está, con todo respeto a la agenda de trans y de género y los penes de madera. Sí, no tienen nada que ver ellos. No, 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 no. Pero digo, ¿está el presidente, para ponerse a hablar de estas pelotudeces? Entonces... Bueno, sí. Para los otros está Cristina. ¿Es el momento? Sí. ¿Sabés cómo es esto? Perdón, ¿no? Vos nunca fuiste... Me van a matar, no. Nunca fuiste, chico. ¿Qué es eso? Nunca fuiste, chico, y te dijeron... Nene, ¿estamos hablando de los mayores? ¿Andá a comprar caramelo? Sí, todos los días me dijeron. Bueno, Alberto, encárgate los documentos. Encárgate los documentos. Claro, el cadete. El cadete. La verdad, con todo respeto al presidente. Pero, señor, nosotros hablamos del lugar que se puso usted, ¿no? Hay trueque en Argentina. Están cambiando zapatillas por lentejas, ¿viste? Claro. Es un quilombo... Están cambiando ropa de bebé por comida. Y vos lo ves al presidente... Porque, X, el tema es cómo te auto-persigue... No sé, Babi, me parece que están meando fuera del tarro. Me parece que no estamos conectando con el quilombo que hay en la Argentina, en el conurbano. No sé si la gente está cometida con esto. Yo creo que... Alberto se despierta de mañana y dice, ¿qué logro voy a presentar? Claro, pues todo. Pero no, pero el logro es comer. En un país normal. Es laburar, comer a la fábrica, ser honesto, ser laburante. ¿Cómo puedo facilitar la vida a la gente? Claro. ¿Qué acción puedo hacer para que el empresario hoy ponga más plata? Para que el equipo se lleve más maguita a la casa. ¿Vos sabés que mi asado aumentó 100% en el último año? Sí, claro. 100% ¿Y sabés cómo termina esto? Están hablando de esta huevada. Hay una ley nueva que le vamos a dar pitos y pitas para todos los referis. Bueno, bar para todos. Claro, bar para todos. Está bien, está bien. Hay un video, perdón, hay un video de TikTok. TikTok es la literatura argentina de TikTok. Hay un video que hay un periodista preguntándole a una mujer, a una señora, si yo me autopercibo mujer, así con barba como estoy, así vestido, ¿usted va a pensar que yo soy una mujer? Y sí, yo tengo que respetar, dice la mujer. Si vos te autopercibís mujer, sos mujer. Sí, con barba, todo. Entonces le dice, y si me percibo un niño de 8 años, ¿usted va a pensar que yo soy un niño de 8 años? Y si no le hace daño a nadie, no, yo lo tengo que respetar, sos un niño. O sea, si hay una niña, dice, pues soy mujer, autopercibo mujer y de 8 años. Y así como yo soy mujer y de 8 años, ¿puedo tener un noviecito de 8 años? Y no. Pero si yo soy una mujer de 8 años y me autopercibo mujer de 8 años, ¿puedo tener un noviecito de 8 años? Muy bien, muy lógico. Es que todo está agarrado con el banado. Esto es lo mismo que Donda cuando dijo los no blancos. Si querés una palabra discriminatoria, al lado de decirle a un afro, ¿qué haces de no blanco? Te cagas trompadas hasta que idi aminda da, vomita el hígado del enemigo. Pero para mí estamos discutiendo mal, estamos discutiendo temas que son de, no sé, quinto grado, temas chiquititos, pero nos llevan a eso. Yo te insisto. Mirá, perdóname. Sí, sí, por favor. Espero que vos no lo hagas. ¿El Colorado? La foto del Colorado Santilli. Bueno, lo mismo. Ocupar horas de televisión en una foto. Pero lo mismo, lo mismo. Ahora todos los de Cambiemos pusieron una foto del pelo de Santilli. Entonces, el extraño tuit sobre el lanzamiento de Santilli. Están todos mostrando el pelo de Santilli. Estamos muy mal. Sí, mi papá se parecía... ¿Sabes que no entendí que era la foto? Es el pelo de Santilli. Yo creí que era... Que es colorado. Entonces, vamos a hablar de Santilli que es colorado, como yo. Mirá. Vamos con el colorado. Ahora, yo te digo esto. ¿Vos están colorados? Bueno, él es un poco más colorado. Pero, ¿qué hacemos discutiendo esto? A todos los cagó Spinoza. ¿Por qué? La matanza. No, no hablemos de colorado que Spinoza. Ahora, yo te digo algo. Sí. Mi papá, que igual que el tuyo, con el tiempo te vas a dar cuenta la cantidad de títulos que nos dieron. Uf. Este... Me decía, papi, cada vez... Yo te conté ahí de otra vez. Papá era secretario de Ilia a Don Oren. ¿No sabía? Sí, sí, claro. Nunca lo... Muy amigo de Ilia, secretario. Y papá me decía... El presidente más honesto era estar argentino. Un día tenía que hablar con el embajador de Estados Unidos. Le dijo, Vasco, prepará la comida en la Casa Rosada que vive el embajador de Estados Unidos, no lo ha de negocio. Llegó el embajador y papá le habló a la gente del catering. Entonces, trae una bandeja de plata con la orden del presidente. Que también estaba al lado de él mucho el hermano. Entonces, este... El hermano del presidente. Sí, sí, Ilia. Trae una bandeja con salchichón, mortadela, jamón y flautita. La pone y mi papá lo mira al hermano. ¿Qué es? Y el presidente en ese momento dice, ¿por qué no hacemos sanguchitos para no perder tiempo? Así no, no, vamos a comer y charlamos y yo no tengo mucho tiempo. Esa era Ilia. Claro. Cuando muere mi abuela. Mi abuela vivía en Francia y Centenario en San Isidro. Centenario en lo que después es Maipú, la quinta presidencial. Tres de la mañana las viejas se velaban a la casa. Las viejas empiezan a hablar. ¿Quién eran? Además, Arturo Ilia y el hermano, con el poncho al hombro en el colectivo 60, de la quinta presidencial a mi casa, que era media cuadra de la avenida, se quedó tres horas con toda la vieja hablando. Qué bárbaro. Y se fue en Bondi. Y era el presidente de la nación. Como cuando Chachi se metió al metro y le empezó a preguntar a la gente qué hacer con Alemania. Pero cierro con esto. Mi papá siempre me decía, fíjate que cuando hay un quilombo en el gobierno, aparece Fabio Serpa. Y todo el mundo mira para arriba. ¿Vos te acordás que en la época del 60, 70, cada vez que había un quilombo grande, un golpe de estado o algo, aparecía Fabio Serpa diciendo que habían bajado en el Luritorco, dos naves que habían hecho una opción. Siempre. Y todo el mundo. Mi papá me decía, vos te parás en la puerta de la Casa Rosada. A mirar para arriba, como vienen los periodistas, no te preguntan si estamos quebrados. Te preguntan, aquí está mirando una luz que cruzó así, son platos voladores. Esto es lo que hace este gobierno. Con este documento, con las huevadas que dicen. Dice, mi papá hinchaba en contra de la Selección, Argentina, yo no lo podía entender. Dice, vos sos argentino, ¿por qué hinchas en contra de la Selección? Y dice, cada vez que gana la Selección, al otro día aumenta la nafta. Obvio. O te refuerzan en Cepaldola. O te mandan como, la otra noche que hicieron con la Selección, nos metieron un pepino. Es lo que te digo, lo de Cepaldola. Mi hijo lo decía en los 80, eh. Lo decía en los 80. Contado Maliki. Claro. Siempre pasa eso. Bueno, lo dejo hablar de otras cosas. Bueno, querido. Me voy a ver, que me dijeron que hay una luz arriba. No, no sabés lo que, ahora te mando. En serio, giró y largó. Está muriendo la tarde, Babi. Sí, me voy a caminar por Recoleta. Tengo una foto de un ovni. Ahora te lo mando en el Cerro Litorco. No, no, acá. Acá dice que casi se va por delante a tres motochorros. No, es tremendo. Ahora te lo mando. Chau. Chau.